Bienvenidos nuevamente amigos a este canal Encuentro de Divulgación. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar de la perestroika, del hard rock y del heavy metal. 20 años después del mítico festival de Gusto de 1969, en el condado de Sullivan, en el estado de Nueva York, 20 años más tarde, en los últimos momentos de la Guerra Fría, que enfrentaba a los dos sistemas radicalmente opuestos, algunos empresarios norteamericanos y el manager Tutmahí, deciden realizar un festival bajo la idea de organizar un Gustok soviético, titulado en esta oportunidad Moscú Music Peace Festival, el festival de Moscú para la paz. Desde el inicio, los símbolos y mensajes de los afiches publicitarios del festival transmiten un mensaje de paz y de unión entre ambos sistemas. Allí podemos observar una composición rectangular de fondo, con la bandera soviética y estadounidense unidas. El águila calva, el ave nacional de los Estados Unidos, representada como un ave de metal, haciendo alusión a la música que se iba a tocar sobre ese escenario. En el centro, dicha águila icónica de los Estados Unidos, está parada sobre la hoz y el martillo soviético, sosteniendo sobre sus alas el símbolo de la paz, diseñado por Gerald Holton a finales de los años 50, y utilizado en las marchas inglesas de protesta contra las armas nucleares. Por último, podemos observar las banderas de los países que serán representados en este festival en las divisiones internas del símbolo. Allí aparecen entonces las banderas de Inglaterra, de la URSS, de los Estados Unidos y de la República Federal Alemana. El mensaje entonces estaba claro. El festival era un llamado al entendimiento entre las superpotencias nucleares y un grito hard y heavy a favor de la paz mundial. Por ello, el 12 y 13 de agosto del año 1989, marcaron un hito en la historia de la política internacional y del hard rock contemporáneo. Dichas fechas permanecerán en la memoria de miles de jóvenes soviéticos que presenciaron desde el Estadio Central Lenin en Moscú una invasión de bandas de hard rock y de heavy metal del mundo occidental capitalista. Durante esos dos días y con un escenario de fondo con colores simbólicos de la URSS y de los Estados Unidos, tocaron Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Skirrow, Cinderella, Motley Crue, Scorpions y la banda local Gorky Park. Algunas de las canciones más ovacionadas en el escenario criticaban al modo de vida norteamericano, al sistema bipolar de poder mundial y a la guerra fría en concreto. Así, Bon Jovi en Living on a Prior contaba las vivencias de Tommy y Gina, una joven pareja norteamericana que trabajaba de sol a sol para sobrevivir en los Estados Unidos de la década de los 80. Tommy y Gina vivían en una plegaria continua, deseando y rezando para que mejore su situación. Mientras tanto, Ozzy Osbourne y Gesser Butler interpretan Warpix, tema icónico de Black Sabbath, señalando en esta oportunidad como culpables de todas las guerras a la clase política, cerdos de la guerra en el poder que mueven a los pobres peones como piezas de ajedrez, guiados por generales enfermos de poder y destrucción. Finalmente, la banda local, los rusos de Gorky Park, cantaban su interpretación de My Generation a los jóvenes de la perestroika y a los cambios impulsados particularmente por Mikhail Gorbachev. En la vieja Unión Soviética, en la Unión Soviética de la Guerra Fría, el régimen comunista censuraba a los productos culturales del mundo occidental, pero el mercado negro de discos y los cassettes piratas circulaban entre jóvenes ávidos de rock. Con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder y la apertura al mundo a través de la perestroika y la glasnost, todo esto cambiará. En este libro, escrito por Gorbachev y publicado en el año 1987, titulado Perestroika, mi mensaje a Rusia y al mundo, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista y jefe del Estado Soviético analiza los fracasos y el atraso del macroestado soviético y propone una serie de reformas estructurales para evitar el colapso del gigante comunista. Así coincide a la perestroika como una necesidad y la define como un conjunto de medidas políticas y económicas tendientes a reestructurar el viejo modelo socialista. Es una segunda revolución, en esta ocasión de arriba de la cúpula dirigente hacia abajo, hacia el pueblo. Esta segunda revolución pretende reconstruir al Estado y a la sociedad soviética. A grandes rasgos, la reforma política incluye la democratización, el fin del monopolio del Partido Comunista, la admisión de la disidencia y de nuevos partidos, la aceptación de la diversidad de sistemas políticos a nivel internacional, la realización de elecciones y, por último, el acercamiento a los líderes del mundo capitalista para lograr la paz frente al peligro nuclear que acecha en 1987 a la humanidad. Por otro lado, la perestroika económica propone sanear una economía que se derrumbaba, una economía en caída libre por el fracaso de los planes quinquenales. En este sentido, Mikhail Gorbachev critica al dirigismo y al centralismo económico soviético que ha llevado a un divorcio entre la producción y el consumo, en donde se fabrica lo que no se necesita y escasea lo que la población demanda. Propone un programa económico que supone el pasaje a una economía de mercado en tan solo 500 días, en donde la producción respondería a la demanda y los precios reflejarían la realidad de los costos, priorizando con su propuesta las necesidades reales y sociales de la población. Lamentablemente, los resultados de las reformas económicas llevadas adelante por Mikhail Gorbachev fueron desalentadores, ya que suponía desestructurar más de 60 años de economía planificada, centralizada y dirigida por el Estado soviético. El fracaso quedó en evidencia en el desabastecimiento de productos básicos para la población. Finalmente, frente a la censura imperante del comunismo más conservador y ortodoxo soviético, Mikhail Gorbachev propone la glasnost, es decir, la transparencia informativa, lo que implica, por un lado, revisar el relato de la historia oficial soviética, exponiendo no solo los crímenes del estalinismo, sino también los abusos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por otro lado, la glasnost implica habilitar la libertad de prensa e imprenta, aceptando las críticas y autocríticas de la ciudadanía y de los jóvenes soviéticos de entonces. En este complejo y cambiante escenario, aquel lejano Festival por la Paz de agosto de 1989 mostrará al mundo la apertura de una Unión Soviética marcada por la perestroika y a la que tan solo le quedarían más de dos años de vida. Mientras tanto, el músico y vocalista de Scorpions, Klaus Meine, que había estado tocando con su banda en Leningrado en 1988 y luego en el Festival de Moscú de 1989, componía una canción que se convertiría en un ícono musical para la generación de la perestroika y expresa lo que en el verano de 1989 sentían muchos, la esperanza de que el mundo cambie y que podamos vivir juntos en un mundo pacífico. Se podía sentir, nos dice Klaus Meine, que el mundo estaba transformándose y en cierto sentido, todo lo que ocurrió pocos meses después en Berlín, es decir, la caída del muro, era palpable en el mes de agosto y en el Festival de Moscú. Sentía que las cosas estaban cambiando y que la Guerra Fría quedaría definitivamente atrás en el peor de los recuerdos. En el hit publicado posteriormente por la banda Scorpions, Wind of Chains, encontramos frases que describen este proceso y que describen el clima mental de la época. Vamos a analizar ahora algunas frases que se encuentran en la canción Wind of Chains de Scorpio, en la cual algunas frases nos ilustran lo que estaba pasando en el mundo soviético y en las democracias populares de entonces. Sigo el Moskua, comienza diciendo la canción. El Moskua es un río que atraviesa Moscú. Hacia el Parque Gorky, ahí nos sitúa geográficamente la canción. En Moscú y específicamente en el Parque Gorky, el Parque Gorky que se encuentra a dos kilómetros de distancia del Kremlin. Meine, escuchando el viento de cambio. El viento de cambio es la metáfora que encuentra Klaus Meine para referirse a la perestroica, a los cambios impulsados por Mikhail Gorbachev. Una noche de verano en agosto. Recuerda su experiencia luego del Festival de Moscú, de Moscú Music for Peace, el 12 y el 13 de agosto de 1989, en donde ve a los jóvenes y a los soldados disfrutando del concierto. El mundo está acercándose, continúa diciéndonos la letra de la canción. Ahí refiere e indica la apertura, la glasnot, el entendimiento entre los dos sistemas antagónicos, el comunismo, el capitalismo y quizás también expresa su deseo de la reunificación de las dos Alemanias separadas desde el año 1949. El futuro está en el aire, lo puede sentir en todas partes. Manifiesta en esa frase el clima de cambio que es evidente, que es palpable, que se siente hasta en el aire. En el estribillo de la canción marca la magia del momento, marca una noche de gloria, donde los niños del mañana soñarán con el viento de cambio. Este viento de cambio y este sueño es el fin del mundo bipolar, es el fin del enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo, representado hasta el momento por las dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y la URSS. En otra parte de la canción nos dice la letra, caminando calle abajo los recuerdos distantes están enterrados para siempre en el pasado. Ahí el autor de la canción recuerda al autoritarismo y a la represión de los regímenes comunistas más duros durante los años anteriores. En definitiva, democracia y libertad como estandarte de la paz es el mensaje que esta canción nos deja como representativa de los cambios que el mundo estaba viviendo. En este sentido, las políticas de Mikhail Gorbachev motivan e incentivan al resto de las democracias populares satélites de la Unión Soviética a reclamar su libertad y democratización. Polonia y la República Democrática Alemana serán un claro ejemplo de esto durante el año 1989. El 9 de noviembre de 1989 y con el espíritu de la perestroika, con el espíritu de los cambios, con el espíritu de que un mundo nuevo era posible, comienza de manera espontánea la caída del muro que dividía a las dos Alemanias. Un mes antes, Mikhail Gorbachev había visitado Berlín Oriental y había invitado a Erich Honecker, comunista gobernante de la RDA de entonces, a realizar reformas diciéndole una frase que quedará en la memoria. La vida castiga a los que llegan demasiado tarde, y Honecker llegará bastante tarde. Cuatro meses más tarde, Gorbachev será elegido como primer, único y último presidente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, estado que finalmente desaparecerá en el mes de diciembre del año 1991. Los vientos de cambio se habían transformado entonces en una tormenta que arrasó con los últimos vestigios del comunismo de la Guerra Fría y dejarán una serie de problemas étnicos, territoriales y religiosos que todavía perviven en nuestro siglo XXI. Espero que este video les haya gustado, si es así, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal y denle like. Nos vemos en próximas entregas de este canal, Encuentro de Divulgación.